¿Es real que la mayoría de las chicas en Japón se operan los ojos para que luzcan más grandes? No, lo que hacen es algo que se llama... Tae, se... Ah, sekaidake Mabeta sekaidake, bacana No sé cómo se llama, mate... No me acuerdo cómo se llama el nombre de la operación Pero la cosa es que te cortan acá Bueno, te cortan acá Y supuestamente hacen que tengas párpados A ver, yo por ejemplo, si ustedes me miran bien Yo no es que... Bueno, no sé, a ver... Bueno, sí creo que sí A ver, yo tengo párpados, estos párpados, ¿ya? Pero si yo hago así, como que no los tengo, ¿entiendes? Ya, normalmente esto es lo más común en Japón Como que no tener el párpado este y como que tus ojos están así, ¿entiendes? Y esto es como que no es tan estético para las chicas en Japón Entonces lo que a ellas les gusta es tener el párpado definido No sé si me entienden Como que este pliegue que ustedes tienen Que normalmente la gente de occidente suele tener el pliegue de los ojos Ya, normalmente en Asia hay gente que no lo tiene Y eso es como que se les hace los ojos más chiquitos Entonces se operan, se cortan acá Y lo cosen para que tenga esa forma de como que pliegue Cape, darnos clase de maquillaje ¿Qué maquillaje? Te estoy diciendo cómo se operan ¿Cómo se meten el cuchillazo ahí? O sea, y se ve doloroso, pero es local Dice que no es como que algo que... No es algo que tú vayas a estar internado O sea, es local Solamente te lo hacen un día y ya te vas a tu casa al día siguiente O sea, en las horas Dice, ¿y por qué nacieron así? ¿Sabes algo? Ah, no sé Porque quizás es como que una característica de las personas de Asia ¿Puede ser? O sea, no te sabría decir de por qué eso es así Sino que hay simplemente Pues se tiende a que los asiáticos tienen más ese tipo de párpado ¿Por qué? No lo sé El día de hoy Vengo con mi flow Todo muy flow Para darle a ustedes Mucha alegría y corazón No lo sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.